Un aplauso para Pepe Quesada, el tequilero, lo elborlote en otra noche con ustedes, venga de ahí. Para, 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 para. Este es el son que más quiero, es música de mi pueblo, vamos abriendo garganta con este son de equilero. Toma dos o tres agaves pa' curar todos los males. Tráiganse unos caballitos y llénenlos de tequila, pa' que reliche bonito mientras me curo esta herida de la hembra que he querido y se ha juido de mi vida. Otro tequila, tequilero, por este amor, amor del bueno. Otro tequila, tequilero, ella vendrá y aquí la espero. Yo que te hice trigueña, pa' que me trates así, si no quieres que te quiera no me devuelvas a escribir, no me sigas dando sustos ya no me hagas más sufrir. Pues ya lo dice el refrán y yo creo que dice bien, el golpe de la sartén siempre tinta y no hace bien, si no te puedo querer posa y muere y cada quien. Otro tequila, tequilero, por este amor, amor del bueno. Otro tequila, tequilero, ella vendrá y aquí la espero. Pero mueran las tristezas, cantemos la valentina, de las flores la más linda de mi jardín siempre viva, en la niña de mis ojos el tesoro de mi vida. Por eso con mis amigos cantamos el tequilero, una cosa si les digo, este mundo es traicionero, el amor no es cosa fácil, intento si es verdadero. Otro tequila, tequila, tequilero, por este amor, amor del bueno. Otro tequila, tequilero, ella vendrá y aquí la espero. Otro tequila, 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 otro tequila, 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 ella vendrá y aquí la espero.